y hola hola qué tal amigos de youtube aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos hoy vamos a hacer un convoy en el bus simulador indonesia con los compañeros y amigos del grupo vikingos bueno pues hoy nos van a acompañar amigos hoy nos van a acompañar el colega travieso el amigazo para allá y también el compañero perdón a silvino silvino colman silvino colman bueno pues el otro compañero pues lastimosamente no tiene nombre en su autobús es sólo tiene pues le puso unas letras ahí amigos no tiene nombre pues lastimosamente no sé no sé quién es el compañero que nos acompaña y pero pues los otros amigos son los compañeros del grupo vikingos y pues un servidor amigos pues hoy amigazos hoy vamos luciendo este precioso skin me lo prestó un amigo amigos me lo prestó un compañero brasileiro este precioso skin de la compañía de la compañía ecatur creo que es ecatur sin más no me equivoco bueno pues excelente ya estamos preparados en la zona de partida nos vamos a estacionar aquí para la respectiva captura la respectiva captura pues miren ahí están los preciosos autobuses que están listos y preparados para esta ruta para esta ruta bueno yo creo que la ruta es emarán emarán al destino solo así amigos así como lo escuchan al destino de solo excelente pues miren el busito verde ahí del colega baraya muy muy pero que muy bonito el autobús amarillo también de pokemon pokemon del colega silvino colman y pues el amigazo ahí que se está estacionando también un autobús neón del colega travieso y el otro autobús amigazo blanco y negro similar a al al que llevamos nosotros bueno pues el mío no es blanco y negro es como le digo es blanquito con unas con unos logos ahí unos papagayos no sé si ustedes conocen los papagayos son los pericolos loros rojos bueno pues en mi país le dicen papagayos excelente mi caso bueno pues ya nos hemos arrancado va de guía el colega baraya seguido por el amigazo travieso y pues más atrás el amigo sin nombre y pues atrás de él el colega silvino colman y de último a la cola un servidor community gamer bueno pues amigazo se espera y nos acompaña en este convoy que tenemos por destino a ser el día de hoy perfecto bueno pues esperemos y no tengamos ningún contratiempo me refiero a accidentes o otra cosa bueno pues estamos saliendo 55 en el convoy y esperemos que los cinco lleguemos a nuestro destino bueno pues perfecto ya estamos ya venimos en la ruta miren amigazo qué precioso se mira ese autobús con el skin de la compañía ecatur excelente hombre pues ya está vamos tendidos tendidos amigos bueno pues ahí vemos al amigazo silvino colman con su autobús amarillo el pokemon bueno pues este no sé parece que le viene dando le viene dando lag el juego bueno esperemos que no no suceda nada más y nos pueda pueda terminar la ruta excelente amigos bueno pues aquí venimos nosotros tendidos espero y nos acompañe en este convoy que venimos haciendo con los compañeros y amigos del grupo vikingos ya saben si quieren compartir si quieren competir con nosotros si quieren hacer convoy con nosotros pues ya saben abajito en la descripción les estaré dejando el link del grupo vikingos para que nos acompañen y ya saben amigos ahí ahí nosotros hacemos hacemos las reuniones para los convoy perfecto bueno pues aquí venimos amigos aquí venimos y pues no los quiero aburrir más y los y pues los dejo los dejo para que nos acompañe en esta gran ruta del día de hoy excelente vamos a las acciones y desde el 87 en esta guerra lirical desde el 87 en el ambiente musical mujeres atrevidas en esta guerra mundial les ordeno un movimiento criminal y 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 Como lo mueve con la metralla dorada, con la metralla dorada. Ah, yo me estaba durmiendo en mi sabrosa cama y me llaman para este tremendo tema. Y ahora me plancha los dos bonitos igual. Cuidi pa polidón, cuidi, cuidi pa polidodón, cuidi, cuidi pa polidodón, cuidi, cuidi pa polidodón, cuidi, cuidi pa polidodón, cuidi, cuidi pa polidodón. Tengo una vaca leitera, una vaca de verdad, tengo una vaca leitera, una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. La vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica, tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. La leche que de esa vaca es bien pura de verdad, la leche que de esa vaca es bien pura de verdad. La vaca, la vaca. La vaca, la baka, la vaca, la misma vaca, la misma vaca y Mambo Cuidi, cuidi pa polidón, cuidi pa polidodón, cuidi pa polidodón. Mala fe, mala fe La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigueres de la esquina me la quieren ordenar Todos los tigueres de la esquina me la quieren ordenar La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca El toro de mi vecino se enamora de mi vaca El toro de mi vecino se enamora de mi vaca Pero voy a cantar igual en tu plan ¡Ay señorita barbalaño! Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico Estabas llenas de chichones ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Y que un tigre te vio andando en los callegones ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Y de botellas vacías estaban llenos los rincones ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Eso a mí me modifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me modifica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos No sea bobo y no sea torpe ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao Y no es que ellos lo suponen ¿Cuál acaso esa jugada? Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Eso a mí me modifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me modifica El venao, el venao Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo para bailar Vamos todos Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar Un besito nuevo para bailar Vamos todos Uno, dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Armando De reversa, Manny De reversa, Manny De reversa, Manny De reversa Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Los tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Ahora, ¿eh? Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice ¡Así! De reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachaíto, 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 agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachaíto, agachaíto, agacha, 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 agachaíto ¡Epa! Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta actuar con movimientos en fila ¡Es el ritmo nuevo que traigo para ti! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos en fila ¡Es el ritmo nuevo que traigo para ti! Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, moviendo la cintura Así, 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 con movimientos en fila Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos en fila Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Es el ritmo nuevo que traigo para ti! 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 ¡Suscríbete! Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, 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 derecha Fórum de línea, línea, línea Fórum de línea Izquierda, línea, línea Fórum de línea Un paso derecho, un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Todo el mundo Palmas, palmas Ahora canten conmigo Todos juntos